Y bueno, como tuvimos un poco, nos retaron un poquito porque nos pasamos en el primer bloque, vamos a hablar sobre los refugios. Ahí estás al firme también. Mirá, te cuento justo ahora, estaba pensando en eso. Una de las cosas que me pasó ahora, estuve todo el año, tenía de todo para hacer, de todo para hacer, y Richard Tesore, que es el dueño, porque él es como el dueño de la idea, no sé cómo explicarte, del refugio de Fauna Varina. El que lleva a cabo todo. El que lleva, claro, él es todo, por suerte tiene su nieto que es amoroso, que lo apoya, tiene su hijo también, que también lo apoya, y bueno, tiene un montón de amigos del refugio que... Y la señora también. Cuando podemos estamos, ojalá se pudiera estar más, pero la realidad es que no tenemos la constancia que sería necesaria, él necesita mucho más apoyo. Pero igual. No hay dinero suficiente porque es caro. Es tremendo, mantener eso, sí. Así que sería buenísimo que también se acercaran a ese lugar, porque es mágico. O sea, aprendés un montón sobre nuestra fauna, o sea, fauna marina, que en realidad nunca nos enseña mucho sobre eso. Yo aprendí muchísimo con Richard. Y me cuesta un poquito ahora involucrarme tanto porque no todos los animalitos se salvan, o sea, él hace todo lo mejor, con tratamiento médico, con amor, pero bueno, hay animalitos que llegan como bastante dañados, con cuerdas, con anzuelos. Es difícil, ¿no? Es lo que causamos nosotros y bueno, es lo que pasa. Pero bueno, me pidió, a ver si no me animaba a hacer algo, un árbol de Navidad. Y dije, ay, Richard. Idea de Richard, ¿no? Era idea mía porque yo tenía mi árbol de Navidad, que lo vimos juntas, que nos lo comimos juntas, que es mi tomatera. Los tomatitos cherry. Los tomatitos cherry eran mi árbol de Navidad. Y se adoptó, ¿eh? En mi casa también, en varias casas también. No el árbol tradicional. El mejor árbol de Navidad. Tu planta. Listo. Sí. El mío, en mi casa, todos los míos ya desaparecieron. Ahora hay tomatitos nuevos, por suerte, medio que naciendo. Pero bueno, entonces, en dos días hice así, volé, hice lo que pude. Una rama me ayudó. También tuve, ayudo a un amigo, me ayudó a buscar la rama. Tenía que hacer una rama cortada, no podía hacer una rama, yo ni loca corté una rama de árbol. Bueno, pero ¿en qué consistía el árbol de Navidad? En hacer un árbol de Navidad con desechos, o sea, con desechos. O desechos encontrados en la playa o desechos de mi propia casa que no pudiera reciclar, porque hay algunas cosas que hago macetitas, tengo un montón de plástico. O sea, hacer un árbol de Navidad, ¿no? Con cosas compradas, ni con un árbol cortado, y menos ir a comprar un árbol de Navidad de plástico. Entonces, también educar sobre eso, porque Richard educa mucho. Un árbol precioso, colorido, se acercaron los chicos, yo lo vi. Quedó bastante lindo. La filmación, quedó divino. Lo que no sabíamos cómo. Novedoso. Está buenísimo, y los chicos se engancharon. Sí, y bueno, tengo también una amiga que fue con unos chirimbolos a llevarme, a Ale Cobelo, que la cancé, se me llevó los chirimbolos. Y sí, y un poco la idea también era como educar sobre eso, ¿no? O sea, cómo cuestionarnos, qué es lo que estoy haciendo ahora también, en la hora que estoy trabajando ahora, es cuestionar qué somos, qué hacemos, qué comemos, pero además, qué hacemos con los desechos que generamos. Exactamente. Entonces, es un poco... Y vamos a hablar sobre el trazo de mí. Bueno. Preciosa. Una canción preciosa, hecha en español, en inglés y en italiano. No sé cuál querés mostrar. El colpo dime. ¡Suscríbete al canal! Flutuante, sostenuto Y el pecho de pianeta Que puedo ver hoy El cuerpo de mí Vedo nascere nuevos mundos Perfeti, rotondi Sensaci, catrici Ci infetano Le api trasportano I polini dei fiori I sogni soltano Il vento Spazzano la brezza Si spandono nella calma Te do nascere nuovi mundi Perfeti, rotondi Sensaci, catrici Ci infetano Le api trasportano Si spandono in polini dei fiori I sogni soltano Si spandono in polini dei fiori 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 Si spandono in polini I tattano ini fiori Ch�ano i spandono in polini I k Cuesti relativi y de ahí viendo un poquito de información real y mostrando un poco de lo que está pasando que prestemos atención, de nuevo están prestar atención, porque es muy fácil vivir y transitar y caminar sin mirar qué es lo que estamos pisando, o sea tenemos que prestar atención. Por eso ese tema para mí me parece fundamental, hay otros que has hecho que están muy bien también que se tendrían que dar en los colegios, los chicos que son tan receptores. Me lo pidió Pilar Lacalle, por eso en realidad, bueno, buscamos a Fernando que es el editor de acá que vos me lo recomendaste, para hacer una edición porque los estábamos haciendo un poco más caseros y Fer me ayudó ahora para hacer esta última, bueno, la filmación en el video de la edición todo. Así que bueno, lo van a mostrar, sí, en los colegios. Bueno, el trazo de mí, ¿cuál otro? Ese es el que me pidieron para mostrar en los colegios y es el que hicimos un poquito más, este... O sea... Es tomar conciencia en todas las áreas, está divino el tema y está muy bien cantado también. Gracias. Está muy bien cantado y tenés más temas todavía. Lo que vamos a usar... Mi especie. Mi especie. Claro, que tampoco pudiste hacer el lanzamiento por la pandemia. Sí, es que a mí igual como que lo que más me gusta es trabajar o autotrabajarme y la parte de mostrar es lo que me cuesta más. Es como que es difícil, ¿no? Es como que... Como que después se te agota. Hiciste tu máximo esfuerzo. Es difícil, es como que me encantaría que todo el mundo entienda todo. ¿No? Como que... Bueno, pero hay que hacer un lanzamiento, Lara, para que la gente vea tu trabajo. Hay que contar, es lo mismo, mirá, lo mismo que me pasaba antes cuando trabajaba más activamente en la empresa de mi padre, que ahora estoy un poquito haciendo algunas cosas, pero con lo que a mí me interesa, ¿no? Con el trazo de ser humano que quiero dejar. Y lograste cosas en la empresa de tu padre. Ahora van a hacer huertas orgánicas. El próximo edificio va a tener huerta orgánica. Va a tener los contenedores dentro del garaje. Todos los contenedores con distintas clasificaciones para tratar de contaminar mucho menos hasta el tema de los tubos de luz, por ejemplo. O sea, hay un montón de cosas que, bueno, que no solo yo, sino que hay un equipo que también está empezando a tener conciencia, ¿no? Bueno, pero la base fue tuya. Yo los molesto sin parar. Me están por matar. Tu padre es un santo. Mi papá antes no entendía mucho, pero ahora si va caminando conmigo, él levanta algo de la calle y me lo da para que yo lo ponga en mi bolsita. Me encanta salir a caminar con papá. Hace un montón que no salgo a caminar con papá. Ahora lo voy a invitar a caminar acá cuando vea el programa que tiene que venir a caminar conmigo. ¿Mensaje? Lindo mensaje para terminar. Mirá cómo estamos. Para mí, el mensaje más importante que puedo dejar hoy es no olvidarnos de agradecer. No olvidarnos de agradecer. Ese es el mensaje. Y bueno, yo me siento muy agradecida, así que aprovecho a agradecer a todas las personas lindas que tengo cerca. Que, bueno, mi mamá es una persona preciosita también, que hoy no nombré. Te amo, mami. Decir te amo es súper importante. Yo estoy aprendiendo. Te amo hace unos años. Ahora le puedo decir te amo a mis mascotas. Por ejemplo, eso siempre, ¿no? Que son como tus hijos. Y lo sienten, además. Son mis hijos. Pero estoy aprendiendo a decir te amo sin miedo. Porque a veces uno dice te amo y es como... ¡Ay! ¿Qué va a pensar? ¡Ay, qué palabra, ¿no? Te odio es una palabra fea. Te amo es hermosa. Le podés decir te amo... A un amigo, a una amiga. Por supuesto. A un amigo, a una pareja, a quien sea que uno lo sienta, decirlo. ¿Por qué no? O sea, el amar no tiene que ser solamente amor de pareja. O sea, ya más que horrible si decís te amo, ¿no? Ya está, está. No. Hay que expresarse y decirle yo estoy aprendiendo. Esté en ese camino de aprendizaje. Pero en este momento que estamos viviendo complicados... Mucho más. Mucho más. La gente adulta... ¿Qué recomendarías vos, Lara? Lara Cantilla. Sí. Espresarse, sentir... Espresar, cantar. Perder el miedo. El miedo es una cosa espantosa. Es real que estamos pasando por una situación rara, distinta para la humanidad. Es real que hay un virus. Pero si nosotros nos concentramos y nos centramos en estar bien, primero para adentro, para poder dar lo mejor de nosotros para las demás. Y el miedo lo transformamos en otra cosa más linda. Esta pandemia se termina. O sea, me parece que lo que tenemos que aprender es... Eso es en... Y acatar el protocolo, por favor, que no se pide tanto. Cuidarnos. Es el tapabocas, el alcohol en gel, lavarse las manos, por favor. Mira, si hubieran escuchado a mi mamá, desde toda la vida no existía el coronavirus. Vive lavando los cositos. Me enseñó desde toda la vida a tocar el ascensor así con el nudillo. O sea, en realidad es cuidarnos como siempre. Y una buena alimentación y fundamental también, como decíamos, la música, la danza. Eso que decís la alimentación es fundamental. ¿Qué comemos? Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Pero ahora más. Porque lo que uno come, se puede medir la vibración de las cosas. Vos podés saber perfectamente. Lo podés medir con un péndulo, lo podés medir con varillas. Yo tengo que practicar muchísimo porque la verdad lo estudié con Carlos, pero después lo tenés que practicar. O sea, no te puedo medir cualquier cosa, o sea, hay que estar concentrada, hay que estar con el estómago vacío. Pero vos podés saber lo que estás comiendo. Perfectamente lo que vibra, el cuerpo humano vibra 6,5 y si vos comes algo que vibra menos de 6,5, como es un cadáver, no estás comiendo algo que te estará dando proteínas o lo que sea, pero no estás comiendo la vibración que necesitas tener para estar bien. O sea que hay que prestar atención también a cómo se come, cómo llega a la heladera, porque uno saca a veces el del supermercado, ¿cómo llegó ahí? O sea, investigar, tener conciencia sobre eso es súper importante. Y tratar de tener nuestra huerta. A todos los que tenemos un espacio. Ah, eso. No veo mis manos, por suerte, que no se ven mucho. Yo tengo albahaca, tomatitos cherry, zanahoria y me tiene como ese espinaca no acelga. Vamos a ver si me crees. Bueno, otra cosa que me encantaría contar. Pabla Rial, que la conozco de toda la vida, pero ahora la reconocí. Ella es arquitecta paisajista y me está terminando mi terraza toda con flores especiales para ayudar a la procreación de las mariposas. Esto, yo lloro. Te emocionás. Entraron las flores a casa y a los cinco minutos se había una mariposa así enorme que nos decía gracias. O sea, también podemos hacer eso. ¿No? Ser conscientes de no solamente tener plantas que adornen, sino que ayudar a la naturaleza. Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias. Gracias, hermoso. Ya nos repasamos el tiempo. Perdón. Los quiero un montón. Por favor, cuídense, hagan caso, por favor. Gracias. Hasta la semana que viene. Chau, chau.